muy buenísimos días familias valjer qué tal cómo estáis pero que se vienes agua hoy comienzo el blog ya caminito hacia el gimnasio porque quería empezar a grabar esta mañana pero más imposible por él me levanta pronto me ha costado y anora pero hemos ido bien de tiempo pero bueno ha habido un inconveniente que me ha atrasado un poco la salida entonces ya digo ya está ya no me da tiempo de comenzar el vídeo pero digo no pasa nada ya lo comencé en algún momento de la mañana y en el momento al comenzó esa hora que ya dejaba no a la escuela son las nueve y poco y yo me voy caminita al gimnasio la verdad que llevan unos días unas temperaturas súper primaverales yo me atrevería a decir que hasta veraniegas es que este tiempo no es normal estamos a finales de septiembre ya madre mía nos ha pasado al mes de septiembre así en un chasquido de dedos o sea es que hace dos días que empezaron los niños al colegio es una pasada de rápido que pasa el tiempo familia pero gracias a dios que por lo menos lo vamos viendo pero pasa muy muy rápido así que disfrutar al máximo de todos los días porque la verdad que cierran los ojos los vuelves a abrir y ya está ya ha pasado pero lo que quería decir que hace como una semana o dos pues parecía que habían desplomadas temperaturas y estamos sacando la ropa de invierno y tal verdad pues nada ahora otra vez apartar la ropa y a ponernos más fresquito porque otra vez ha vuelto la calor no sé cuánto durará pero bueno hay que aprovecharlo y a las tardes son más cortas porque ya mismo cambiar la hora no no sé para cuándo en octubre anotó ya falta de falta bueno también nos vamos caminando al gym hoy para mí para mi tiempo es viernes no se nota ya tengo ganas de descansar el fin de semana de estos madrugones llevarlo al colegio pero seguro que mañana ella se despertará pronto así que tengo el coche en el mecánico también por cierto lleva toda la semana el mecánico que fuimos a lo llevamos para arreglar lo que le pasaba pues ahora han salido más cosas le han hecho una revisión y hay varias cosas que arreglar que no es como pica pero bueno gracias a dios por todo porque es lo que he dicho a Ismael dice madre mía este mes la de gastos con el coche digo ya pero tú cuenta que tenemos el coche por lo menos hace 10 años y sólo ha pisado un mecánico para hacer las rutinas de cambio de aceite cambio de filtro cambio de rueda o sea tenemos el coche hace un montón de años y nunca se ha estropeado jamás y ahora porque habían pasado 10 años y el coche tampoco no es nuevo lo compramos de segunda mano súper económico a un familiar y a ver le hemos metido traya porque hemos sido hemos hecho recorrido muy largo y nunca ha pasado nada gracias a dios pues ahora es hora de cambiar de cositas y bueno y por ese lado yo siempre veo el punto positivo de todo es que familia tienes que verle el punto positivo a todo o sea tenéis que sacar de un mal momento una mala situación algo positivo sí porque es que si no psicológicamente nos afecta y tenemos que tener nuestra paz interior así que por favor buscarle algo positivo a todo así comenzamos nuestro maravilloso día ya estoy de subida ni os habéis enterado que no pues yo sí que llevo desde las 9 y media entrenando y son las 11 ya viene aire que prescrito puedo decir que entrenamiento finalizados estoy súper orgullosa la verdad de esta constancia de estos hábitos que me he creado de esta disciplina que no es voluntad que yo por mí no vendría no me levantaría pero es constancia disciplina son hábitos y luego ya cuando cuando ya creas unos hábitos disciplina y una constancia ya se vuelve automático o sea tu cerebro ya lo ve como algo normal entonces yo sé que cuesta al principio pero que no es imposible si no mira muestras un botón bueno voy a ir no penséis que os enseñe mi herida no me parece que por instagram bueno es igual me he puesto un pedazo de tirita ahí porque el calzado me roza y me hizo sangre el otro día no sé si lo grababa no sé cómo hablo por instagram y por aquí ya sé por dónde lo dijo no lo dije niñas me subo para casa y voy a primero voy a pasar por el mercado uno para cositas puntuales miedo me da miedo me da pero bueno es que me falta pasta de dientes me gusta mercadona pan de molde que me gustan de mercadona y algo más no se lo tengo apuntado todo y creo que voy a hacer berenjenas rellenas porque ayer compré un kilo de carne picada de ternera la mitad lo usé para hacer macarrones que me salieron buenísimo por cierto me ocurre un sofrito y la otra mitad la voy a emplear para para hacer a penejenas acompañado de una buena ensaladita y chimpún ya tenemos la comida de hoy viernes así que nada vamos para mercadona me acompañáis venga lo llevo con este aquí voy a hacer un carro pequeño tengo un hambre que da galambre no sé cómo lo veis así que voy a hacer una compra rápida y me voy a parar en una cafetería a hacer un pequeño desayuno o sea el desayuno y el desayuno a mi gatito pero así me entendí en la mañana pero digo no pues no me va a entretener más así que voy a mirar la lista de la compra que es lo que necesito ahora mismo no me acuerdo y lo tengo apuntado en el móvil que quiere decir que no puedo grabar y mirar la lista a la vez así que vamos a ver la lista bueno mira la lista de la compra tengo siete cosas apuntadas porque en verdad y hace poco al al campo os acordáis vale ensalada a mí la ensalada me gusta del bonaria y tiene que decir más barata no pero es que esto es un básico es que esto no me puede faltar en la nevera no me puede faltar así que una ensalada por aquí que más aguacate no guacamole también lo cojo de del bonaria que me gusta mucho vale voy a seguirme esto que las cuatro cosas había la lechuga no estaba en la lista pero es que porque se me ha olvidado apuntarla aceite de girasol que no es que sea de mi agrado pero mi madre está sufriendo porque no tengo aceite 1 con 45 me parece que vale lo mismo que en el día el día de un frente de casa así que para que no hay cargada no yo cocino con aceite de oliva virgen extra vale pero claro es que es oro entonces digo oye yo toda la vida antes de que era fit antes de 4 toda la vida he cocinado con esto o sea que apenas usaba de oliva y ya nos hemos vuelto tan finos que nos han metido también en el coco que esto es súper malo sabéis en fin que hay bueno díganme que no tengo ni una botella de llevar una por lo menos más una es que para no ir cargada me llevo una porque mi madre está sufriendo dice ay te voy a comprar aceite te voy a comprar si te digo mamá que no tienes que comprar una pesada debe que no tengo aceite de girasol y está sufriendo aunque el mal señor pipero cojo 2 1 con 20 me acuerdo cuando valían 90 y quiero coger estos están buenísimos pero voy a coger para ir a lo práctico que no sé dónde están que los frutos secos son súper caros cacahuete a la que bueno esto es para hacer es una receta en instagram 2 con 75 para hacer como nocilla sabéis crema de chocolate con esto con bebida de almendra creo y con cacao puro pero paso el cacahuete pero ya ha pelado sabéis de este por ejemplo no frito no olvidaros que por favor tiene que estar en este lado entonces mira este veis un fruto seco sanote y barato 1 con 15 pero eso sí pequeñas cantidades por favor es una fuente de fósforo que son buenas de los frutos secos pero los pistachos me gustan los del líder y hasta bebidas gaseosas no vamos a ver esto no estaba la lista que lo sepáis me faltan todavía las siete cosas que tenía pendientes mira esto lo tenía en la lista eso se va a coger para mi madre para que se lo lleve a su casa porque mi madre no tiene mercado una cerca entonces qué pasa ella se usa esto sin alcohol porque le pica mucho de con alcohol qué pasa lo compré el otro día en el clarell y es súper caro tío y en el día súper caro 2 euros y pico y 135 aquí así que para la mamá debe llevar como que tres y esto ya imagino que dura un montón no se me llevo tres y pasta de dientes pasta de dientes yo siempre cojo está cojo dos porque como tengo dos baños pues necesito uno para plantar y otro para planta abajo esto es imitacional acuérdate no veis el dibujo me encanta este de colonia parte lo he hecho en toda la casa la planta de arriba huele súper bien pero parece que esté vacío no esté esto los tengo para el baño me gusta mucho a llevar para la entrada el jasmin este lo voy variando lo voy cambiando en el bambú mis preferidos son el bambú y el jasmin mi olor preferido de velas es el chai pero en cambio lo que es en mi cabo en velitas o sea en esto no huele bien la vela sí pues me cojo este y me voy a coger una velita que está la pongo en la cocina y huele súper bien me encanta la de tortitas estas no son nada saludable si queréis hacer decir calórico si queréis para la pérdida de peso esto no no es nada saludable esto tiene un montón de calorías yo las que os recomiendo son estas que están súper buenas y me encantan la verdad bueno también estas también serían aceptables eran de arroz las de arroz y las de maíz también vale pero éstas salieron y hace unos meses y para mí son mis preferidas siempre cojo está así que verán son un poquito más caras pero es que están tremendas os lo prometo esto no estaba la lista de la compra pero bueno es algo que voy a consumir así que me lo llevo estas toallitas 1,85 si no me equivoco que ésta las pongo en la una toallita en la ropa la lavadora la ropa que pongo de color para que no se mezclen los colores para que no te destine a la ropa venga vamos a por pan de molde integral vale pan de molde integral vale 1,25 está súper bien porque es enorme creo que en el bonaria el pequeño vale esto 1,25 y que yo quería hacer con la carne picante de berenjena y hacer hamburguesa bueno pero me voy a llevar porque al inmael le hago unas hamburguesas que flipa o sea hola algunas hamburguesas súper buenas caseras compro carne picada y me la apaño yo voy a coger los panecillos ahora estoy en la sección del pan mirad estos ay que buenos veis esto es una porción súper aceptable ves tú te desayunas una porción así chiquitita y ya está con una pieza de fruta hoy un yogur un cafetito una infusión y listo vale esto se lo cogería para nora el coble me va muy bien no lo voy a llevar si son súper tiernos de madre también le gustan estos madre mía madre mía yo venía por siete cosas y ya me llevo 500 me voy para la caja 27 euros me he prestado 27 euros pero bueno lo bueno es que ahora ya no tengo que enseñar a la compra ahora le he cogido un bote de mayonesa que no tenía no he hecho la media mañana ya tengo hambre ya ves esta día durmiente se despertó 12 del mediodía sí que he tardado he tardado muchísimo en venir 12 del mediodía y ahora la oigo a la bella durmiente que está en el lavabo aseándose estoy escuchando el agua a las 12 del mediodía mira familia no sé si os lo he enseñado no sé si os acordáis el recorrido que he hecho yo comprándole latas a los gatos que no encontraba ninguna que les gustase vale pues he encontrado esta no sé si ya lo dije no sé delicias suculentas gold con pescado del océano veis que está así como troceadito la tele de fondo porque la vida durmiente salió del coma mirar de troceadito pues esto ya les encanta y mi lola bimba venga vamos a ponerle de comer de berenjena gratinada pero al final me cero un poquito de verdura con hamburguesas con la carne picada de hacer hamburguesas a la plancha y chimpún niñas estoy decepcionada era fanática yo del ambientador este de colonia del mercadona fanática y yo compro esto pero me dura un montón vale porque usamos esporádicamente pues en el lavabo vale y no todo el mundo lo utiliza pero yo a veces lo cojo y he hecho por todas las habitaciones pero qué pasa cambio de formato digo ya está en cambio el formato seguro que han cambiado ya el aroma digo bueno aún así se desenfoca no digo aún así me arriesgar va pues nada han cambiado ya no huele como antes ya no es mi preferido porque hace esto mercadona porque cuando una cosa funciona quieren innovar y y la cagan tío la cagan o si no como retirando productos tío es que de verdad es el formato pero lo de adentro déjalo yo para mí este también es muy listo señor roch yo para mí qué pasa que cuando lo saca lo pone los mejores productos o sea los mejores ingredientes un olor excepcional o sea para que la gente lo compre cuando te enamoras del producto que hace el señor este pues cambia hace que cambia el formato porque la vida va avanzando y vamos a reducir la calidad de los ingredientes y la gente los está comprando por si no lo compro más ya la verdad a ver huele bien pero que ya no huele como olía antes olía infantil olía nenuco señores esto y ahora huele a nenuca pero bueno habrá que gastarlo buenas tardes familia me voy a sentar un ratito que no he parado ya hemos comido al final no lo grabó ni nada sabe qué pasa que ha venido mi sobrino y hemos estado hablando y tal y ya no me acuerdo ni de bloguear he hecho así las verduras y que habéis visto pues he hecho verdura y hamburguesas de ternera a la plancha pero en vez de comer verdura ha comido harina que la hice hace dos o tres días y queda un tupper en la nevera y digo mira para él para él pues que se coma en medio de la verdura pues el harina y se ha comido un pedazo de plato ya lo último y mi madre y yo pues verdurita con la hamburguesa y tal y hemos comido súper bien he comido poquito está bien y luego mucho un cortadito chiquitito con leche desnatada digo me parece que me faltaba estaba buscando en la nevera pues que a veces compro yo yogures de esos de proteína o flan de proteínas no los flan de proteína de mercadona estaba buscando un flan digo me apetece dulce digo mira voy a hacer un cortadito me he hecho un cortadito con leche desnatada pues familia íbamos con más tiempo porque no ahora qué pasa no ahora tiene hoy extra escolares tiene extra escolares entonces qué pasa se queda directamente esta mañana le he puesto la carmañola que es su cajito bueno la carmañola me parece que se dice aquí en cataluña en catalán es carmañola así su tupper digamos con su bocadillito de pavo y en una bolsita le he puesto una manzana limpia con con bastones los bastones esos que compro en el bonaria que están súper bueno que son italianos y tal pues le metió eso para la merienda le he puesto una bolsita esas de congelar me han ido al mercado no me acuerdo de comprarlo ves que no lo ha apuntado como es algo que me dura mucho pues lo compro frecuente no lo compro muy frecuentemente lo compro muy esporádico pues claro no me la apunta hoy se me ha olvidado bueno pues en una bolsa de esas de congelación ahí le he metido en la manzana y los palitos y he apuntado sabéis que va a un cuadrito no para escribir ahí la fecha de congelación que lo congelas pues yo he puesto merienda de todos modos he hecho la maestra ha dicho lleva 22 lleva desayuno merienda porque tiene extra escolares por si no se les olvida así que hoy hasta las seis y cuarto no tenemos que buscar a la niña me va súper bien porque tengo aquí trabajo aunque yo trabajo y aunque yo mi trabajo habitual que sabéis que trabajo a la residencia por circunstancias de cambios de dirección y tal yo y más 20 20 20 trabajadores pleguemos de la residencia yo trabajo desde casa trabajo tanto como minuto rición que hoy es día de resultados tanto como en youtube tanto como el limpiar en casa al recoger hacer monos o más que un trabajo es una obligación y el trabajo a veces también es obligación y bueno lo que hace también se hace vocacional yo tengo que decir que mi trabajo era vocacional vale de la residencia y no descarto que después de esta excelencia que me estoy haciendo poder volver a retomar vale pero mientras tanto salir me gusta ir haciendo cosas me gusta estar entretenida y distraída y unas de esa y una cosa de ellas es pues bloquear que es parte de mi trabajo porque también me pagan por hacerlo y aparte disfruto o sea es un trabajo que merece la pena y luego la nutrición o sea la nutrición no soy nutricionista ojo al dato pero soy asesora asesora puede ser asesora del amor asesora de asesora de la nutrición y por médico también al tema de la nutrición del bala y vital pues son dos cosas que estoy haciendo lo estoy combinando en mi tiempo libre cuando me apetece sin horario ni fecha en el calendario y encima me pagan por ello así que chicas vosotros no firmaréis por hacer algo desde casa que os gusta y encima si nos hacen un ingresito extra pues de maravilla pues dicho esto voy a chapa con ese viejo voy a aprovechar para apuntar el resultado de mis niñas que ya me lo han enviado esta mañana pero como está súper mega liada no tiene tiempo y como nora no sale hasta las seis de la tarde en seis y cuarto termina pues ahora tengo tiempo chino chano para hablar con mis niñas una a una aunque hablo todos los días pero una a una para centrarnos en sus objetivos cada uno sus objetivos aquí tengo la ficha de todas tengo la ficha de todas mis niñas y vamos a por ello mi madre estaba joven de la tele ismael está por abajo también o sea tengo el balcón abierto porque entra como está súper bien las temperaturas y adam está trabajando y adrián también está trabajando y la nada pues en el colegio familia a mí yo me quedo aquí a ver si esta tarde hacemos algo esta tarde y mal todavía no le han dado el coche le he dicho a ver si te dan el coche porque mañana sábado me gustaría pues dar un paseo ir al mercado por la mañana salir a comer pues hacer cosas así de fin de semana que no tenemos tanta rutina sabéis pero una vez si nos dan el coche o sin igualmente podemos hacer cosas pero bueno caminando por la zona y ya está de momento me quedo aquí voy a registrar los pesos de mis niñas y durante la tarde de hoy pues vamos viendo buenas tardes familia tenemos aquí a nora ya está merendando está en la hora hoy me quito pañuelos y me lo voto a colocar ya quedó para hoy voy a merendar me voy a hacer tengo hambre que comí un poquito en la hamburguesa en la verdura me voy a hacer estas dos tortitas con con atún creo no pago no pago y crema guacamole me voy a hacer con guacamole mira por ahí al fondo está mi madre hola carmen ella está merendando un yogur no guapa ahí está haciendo reposo para hernia en el culo pues nada mira yo me pongo guacamole de este este del bonaria me encanta y un par de lonchitas de pavo y no sé con qué es que café me tomo un cortadito después de comer ya nada más ya sé qué tata café sin azúcar vaya perdido aunque chau no de visto no vamos igual café sin azúcar añadido por cierto me acaba de llegar creo que si eso no lo he abierto me acaba de llegar otro producto para mostraros que es una colaboración que os doy millones de gracias por apoyarme porque es parte de mi trabajo también aparte de youtube y bloquear y mostrar una pincelada de mi vida pues también me entran colaboraciones entonces también es trabajo entonces yo lo tengo que mostrar pues para si alguna de vosotras os interesa vale lo haré brevemente no lo he abierto así que yo creo que para la próxima semana sin chavada pues algo tengo que hacer tengo que mostrarlo y tal pero parte del trabajo no sabes así que pasar a darle muchísimo amor que también parte de mi trabajo me voy a hacer la merienda este no me enrollo familia son las nueve menos cuarto de la noche y mirar picoteo para cena he puesto el queso esté curado que os super recomendé del mercado no es un taco vale tres euros un poquito unos poquitos de picos integrales que quedaban he hecho palitos de zanahoria para mojarlo con el hummus o bien con los palitos o bien con zanahoria estos pinchitos así de cóctel como se llama las banderías estas dulces tortillas patatas que falta calentarla esta es ya hecha unas patatas chips por alguien quieres y nos vamos a acompañar d hola la de esta rica pizza lo voy a parar yo hay que la voy a parar ya es que iba a decir la he hecho yo es casera la masa es de estas integrales de semilla y bueno he puesto la base puesto tomate natural mozzarella atún champiñones cebolla atún al natural se hace una pizza súper natural porque tenemos la mala fama de una pizza que engorda bueno si también la cantidad que te comas y lo que le añade de ingrediente está súper sanita cebolla como he dicho pimiento rojo pimiento verde queso de cabra robo de cabra veis por aquí y creo que no me dejo nada más orégano y chimpón voy hasta voy a pagar el horno la voy a dejar así abierta y vamos a preparar la mesa para cenar yo voy a pedir aquí el vídeo de hoy ya familia espero que os haya gustado si es así déjamelo saber con tu like si nunca has comentado te invito a que me comente por primera vez aquí están ahora ella está cenando ya porque qué pasó a la 9 en el cuarto y el sueño le está arrastrando donde dios se haya de adelanto y si se duerme pues no pasa nada pero si ahora pica de lo que hay que posiblemente pues volverá a cenar familia nos vemos en un próximo vídeo si dios quiere y como como siempre decimos ser felices adiós os queremos bye bye y 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